Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí otro nuevo día en el canal con otro nuevo daily en youtube.com barra o daily y hoy os vengo a hablar, ya lo habéis visto en el título tampoco me voy a hacer mucho de rogar sobre una cosa y es que si queréis, estos días nos vamos a poder ver ¿Por qué? Pues como sabréis estos últimos días que he estado en Barcelona y en verdad también más atrás casi un mes más atrás he estado editando un documental un documental que no era para mí sino que era para Mercé San Juan y todo esto va ligado pues porque Mercé, como muchos ya sabréis supongo que la mayoría está realizando una gira para la presentación del libro, de un libro que ha escrito que se titula Sé quien quiera ser y entonces pues está yendo por diferentes ciudades de España para presentar el libro para aprovechar y también pues vender tanto el propio libro como algunos artículos de merchandising y todo eso que tiene, pues como esta sudadera y todo eso y por otro lado para aprovechar y proyectar ese documental que con tanto mimo he preparado no solo yo sino que también con la ayuda de parte del equipo de Gordon Sin y también pues con la supervisión de tanto Mercé como de Borja que al final creo que ha hecho que quede un resultado bastante chulo y del cual pues por si todavía no sabéis de qué va el tema os dejo el trailer Recuerdo esa noche como una de las noches más largas y duras de mi vida era el 31 de diciembre de 2008 y mi madre ese día moriría a mi madre se le acabarían las horas y separaría el reloj para ella Si algo heredé de mi madre fue su vitalidad de eso estoy segura tenía el pelo negro azabache y unos ojos oscuros con un magnetismo especial de pequeña siempre llevaba dos largas trenzas como a las que os tengo acostumbrados a verme en mis retos era muy fuerte y tenía mucho carácter pero a la vez una dulzura una empatía y una sensibilidad fuera de lo común tocaba el piano como los ángeles y durante muchos años incluso dio clases y conciertos se emocionaba y era capaz de emocionar sin tan siquiera proponérselo era innato dio la vida por nosotros nos puso por delante de todo decían que éramos como dos gotas de agua aunque a nosotras no nos lo parecía y sinceramente fue la mejor madre del mundo un 31 de diciembre de hace ocho años falleció su madre nos situamos en el 1 de enero de 2016 en Cap de Creus ella es Mercé San Juan tiene 42 años y es fundadora y productora ejecutiva de una agencia de publicidad que trabaja para grandes marcas desde Barcelona tiene a su cargo 12 personas un canal de YouTube y unas redes sociales muy activas con miles de seguidores pero un día como hoy está sola está a punto de embarcarse en una gran aventura cruzar el país de este a oeste en bicicleta en 17 días todo lo que le acompañará será un carrito con lo imprescindible y lo arrastrará durante 1500 kilómetros el motivo un homenaje a su madre y a toda su familia pero sobre todo la necesidad de hacer algo para ella misma su madre también se llamaba Mercé quiso que su hija estuviera con ella hasta el último momento quiso que administrara su muerte la cuidó la trató y vio con sus propios ojos como un cáncer detectado hacía apenas dos meses iba debilitándola hasta que un día acabó de consumirla por completo y murió en sus brazos en su lecho de muerte Mercé le prometió a su madre que nunca la dejaría morir del todo que la mantendría viva en su interior que seguiría viviendo a través de sus ojos pero había llegado la hora de ayudarse a sí misma de hacer algo por ella necesitaba pasar página y renacer a pedales madre mía que inicio está empezando a llover empieza aquí renacer a pedales si ahora puedo estar haciendo esto puedo ser autosuficiente puedo buscarme la vida y puedo hacer muchas cosas es gracias a él para gracias por todo a tres por hora y no podemos avanzar la cosa se ha puesto mucho peor como que he barrizado me he metido joder he tenido que venir hasta aquí a buscarte para que se acaben ya las putas para el tación no puedo más nadie dijo que fuera fácil pero es hora de reencontrarme a mí misma es hora de renacer a pedales si queréis nos vamos a poder ver ¿por qué? porque tanto en las ciudades de Pamplona como en Andoain como en Bilbao voy a acompañar a Merced en la gira de la presentación del libro y proyección posterior del documental entonces si alguno tiene ganas de verme si alguno tiene ganas de pegarme un par de collejas o alguno yo que sé simplemente tiene tiene la curiosidad de ver cómo soy más allá de verme en la pantalla que como muchos sois muchos los que los que estáis día a día ahí siguiéndome en la pantalla y de vez en cuando os estoy visitando pues mira yo os animo a que no tengáis vergüenza a que vengáis a cualquiera de estas ciudades que ahora os voy a detallar muy bien dónde es cada una de las ciudades en las que vamos a estar y de todas formas también os voy a dejar en la caja de descripción y ahí pues bueno podéis venir podéis saludar podéis haceros fotos y todo lo que queráis pero bueno lo importante es que si realmente queréis adquirir el libro de sé quién quiera ser o por otro lado pues queréis aprovechar y también pues ver a Merced o a Borja que también estará pues mira que podéis aprovechar entonces ¿cuándo y dónde me vais a poder ver? tengo aquí la chuletilla detrás del ordenador apuntada para que os la pueda decir viernes 25 que es hoy por lo cual me voy a tener que dar prisa para subir este vídeo viernes 25 vamos a estar en el salón de actos del CIMA que está frente a la clínica universidad de Navarra que está en avenida Pío 1255 de 6 a 8 será la firma de libros y de 8 a 9 más o menos será la proyección del documental es un documental que dura 50 minutos o así más o menos mañana sábado a la tarde también estarán en Sariñena aunque yo ahí no estaré porque tenía un compromiso familiar pero bueno sábado 26 estarán en el edificio cultural Antonio Beltrán en la plaza Mecín de Sariñena con una firma de libros a las 11 y a la 1 proyección del documental luego después el domingo si queréis también los de Quipuzcoa pues nos vamos a poder ver ya que el domingo 27 de noviembre va a ser la firma de libros entre las 4 y las 5 y media y a las 5 y media será la proyección del documental ¿dónde va a ser esto? en el colegio de la Salle Berrozpe que está en la dirección de la Salle Torbidea 5 que tendréis que entrar por la puerta de la iglesia eso también vale y por último en el último sitio en el que me vais a poder encontrar va a ser en Bilbao en Bilbao estaremos el lunes 28 de noviembre en el FNAC en la Alameda Urquijo 4 y ahí estará ahí la dinámica será de 6 y media a 8 firma de libros y de 8 a 9 más o menos o así lo que dura el documental pase del documental de Renacer a Pedales os animo a todos que vengáis sinceramente como os decía antes porque es una cosa en la que joder le he puesto mucho mimo mucho cuidado y creo que también mucha profesionalidad aunque está mal que lo diga yo aunque está mal que lo diga yo y creo que es un documental que os va a gustar así que nada espero veros a todos vosotros ahí en el documental como os decía hacernos fotos hablar de lo que sea o sea estaré yo ahí tanto comerse como con Borja y nada de esta manera voy a despedir el vídeo de hoy tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales y y Gracias por ver el video.